Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. A mí me gusta, antes de empezar, que todo el mundo tome conciencia de lo que significa el sonido y el sonido de cuarzo en este momento. Y me gusta leer lo que el sonido del cuarzo y el gón hacen en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestras células, y que nuestra vida es un antes y un después de escuchar. Hoy vamos a tener la ocasión de hacerlo una hora, pero normalmente nuestras ceremonias de sonido son de cuatro horas seguidas. Entonces, realmente ese es un antes y un después. Entonces, os voy a leer un poquito lo que significa esto. Generan ondas cerebrales alfas de meditación y relajación profunda, liberando estrés y tensiones del cuerpo, logrando estados mayores de armonía, bienestar y paz. Ayudan a la secreción de dopaminas, comúnmente asociadas al sistema del placer del cerebro, suministrando sentimientos de gozo y refuerzo. Aumentan la energía por medio de la estimulación del líquido cefalorraquidio y la forma física, que es la energía de la Kundalini. Penetran en las células, impulsan el ADN para localizar rápidamente la proteína que necesita para reproducirse y regenerarse. Y genera energía celular, revirtiendo el proceso de envejecimiento. Reactivan áreas y funciones del cerebro que impulsan la preciada secreción de la hormona autosanación como la endorfina, siendo capaces incluso de sanar estados graves. El torrente sanguíneo amplifica su oxigenación y dinamiza su tránsito a través de las venas, arterias, ayudando a normalizar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Los sonidos penetran las piezas óseas y facilitan la lubricación articular, otorgando mayor movilidad y flexibilidad, además de estimular el calcio. Corrigen las disintonías existentes en los microcircuitos y neurotransmisores cerebrales, reconectándolos y activándolos. Aumentan la producción de linfocitos T, sistema inmune. Producen cambios positivos en el sistema nervioso inmunológico endocrino y neuropéptido. Sincronizan y equilibran las frecuencias vibratorias de ambos hemisferios cerebrales, generando profundos estados de relajación y liberando de gran medida todo tipo de dolores de cabeza. Estimulan el despertar de sectores cerebrales dormidos o apenas utilizados, generando potenciales capacidades espirituales, psíquicas e intelectuales, así como la activación de la glándula pineal y pituitaria. Limpian las energías y fortalecen el aura de las personas, además de realizar un Feng Shui energético en todos los lugares. Generan estados acrecentados de conciencia y visión interior, generan vórtices de energía que ayudan a elevar las frecuencias vibratorias del planeta y sus habitantes, fomentan la autocomprensión, desarrollan el pensamiento creativo, la concentración y la memoria, previenen enfermedades y mejoran las existentes, entregan tranquilidad, armonía y capacidad para recuperar el estrés, que hacen que los sistemas biológicos funcionen con más homeostasis. Esto que veis aquí son diapasones de cuarzo cristalino. Esto no es para escuchar el sonido, es para sentir la vibración. Es como un ultrasonido que nos eleva a un estado muy especial. Entonces habrá un momento que mientras yo toco el cuenco, Mónica, va a pasar para que sintáis lo que sucede si acercamos este diapason a nuestros sentidos. Entonces aprovecharlo, porque realmente es un estado maravilloso el que se consigue. Y por favor apagar los móviles, porque a veces imprevistamente suena uno y es como si nos corta toda la conexión que hemos logrado. Ahora nos vamos a preparar un poquito para escuchar esos sonidos. Entonces nos relajamos, dejamos el cuerpo pegadito a la silla, a la misma vez sin ninguna postura rígida. Normalmente las cuatro horas que hacemos las hacemos tumbaditas en colchones para que las personas de verdad se abandonen. Aquí lo hacemos así. Procurad no cruzar nada vuestro cuerpo para que el circuito que se mueve dé la vuelta por completo. La primera parte de tocar el sonido es como que la turbulencia mental aparece con todos los recuerdos y con todas las cosas del día o de los últimos días. Dejarlos fluir, porque el sonido del cuarzo lo que hace es atraerlos, atraparlos y transformarlos. Esos son cinco minutos, pero dejar esos pensamientos, no cortar nada de lo que aparezca en vuestra mente ni en vuestro cuerpo. Así que relajaros, cerrad los ojos. Una respiración de suspiro que parece que nos da suspirar, como la madre que acaba de amamantar al bebé. Eso es. Muy bien. Bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí llegamos al final de esta mínima parte de este sonido. Espero y deseo de todo corazón, porque vivo enamorada de mis niños, que les haya gustado, que se sientan bien. Y también, por favor, beban mucha agua estos tres días siguientes, porque el cuarzo moviliza y rompe todas las cristalizaciones que tenemos en las articulaciones y en todos nuestros órganos. Y necesita mucha agua el cuerpo para sacarlo todo sin dejar residuos. Así que beban mucha agua. Así que, si en algún momento días posteriores recuerdan y vienen el sonido de lo que han escuchado, por favor, mantengan un segundo de silencio en la mente y vuelvan a vivir esa vibración. Y cómprense un cuenco y armonicen sus casas y sus familias a través de este sonido. El cuenco de cuarzo tiene una onda sonora de 15 kilómetros a la redonda. Así que... Si quieres... Si quieres... Si quieres... Si quieres... Si quieres... mi schools... Mi pareja... Seguridad... ori... Si quieres... Es... Te... Po... Lo... Ci... Quiero... Primer...